Vamos a hablar de economía, no solamente de la sumergida, como cantan los galegos o resentidos, sino de la oficial, la que marcan los datos del desempleo, las cifras del PIB, los números de contratación y la elevación del salario mínimo interprofesional. Lo hicimos el lunes pasado con el líder de comisiones obreras en las islas y hoy lo hacemos con Manuel Navarro, que es secretario general de UGT de Canarias. Bienvenido. Manuel Navarro. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con qué sensación económica empieza el año en Canarias? Bueno, pues, visto los problemas de pobreza que tenemos, pues con muy malas sensaciones en cuanto a la calidad de la vida de los canarios. En cuanto al aumento del número de trabajadores, pues estamos, digamos, que medianamente satisfechos, pero siempre con la amargura de que los salarios no llegan a cubrir las necesidades básicas de los canarios. La subida del salario mínimo interprofesional, que beneficia a más de 140.000 personas trabajadoras en Canarias, ¿puede volverse encontrante la falta de consenso de esta medida con la COE, con la patronal? Bueno, yo creo que no. Yo creo que la subida del salario mínimo interprofesional es algo que de forma unilateral puede hacer el gobierno, tanto los sindicatos, que sí, es verdad que formamos parte de la negociación, como la patronal, que no quiso sentarse, pues no nos queda otro remedio que acatarla. La subida del salario mínimo interprofesional viene a remediar muchísimas penurias económicas en el salario de los canarios y de las canarias, y esos 140.000 personas que, digamos, tienen la aplicación directa del salario mínimo, puede verse incluso incrementado, porque viene a mejorar las paupérrimas condiciones económicas que tienen algunos sectores por no renovar sus convenios colectivos y, por tanto, las tablas salariales de estos. Le pregunto la cuestión del no consenso en esta medida que efectivamente puede tomar unilateralmente el gobierno. Lo ha hecho, en este caso, con los sindicatos, porque desde la patronal se quejan, incluso aquí en Canarias lo avalan, digamos, avalan esta teoría, que bueno, que durante el proceso no se les llamó, no se les dio, sino se dio por hecho que se iba a subir y simplemente ya está. Entonces, luego lo último, lo que trascendió fue lo famoso de yo para la foto de una firma de una negociación en la que no hemos estado, yo no voy a ir. Usted, si también se lo pregunto, porque quizá pueda producirse la cuestión desagradable de que pudieran justificarse situaciones que nadie desea de ralentización del empleo en que se ha subido el salario mínimo de manera unilateral, los empresarios ya lo habíamos advertido, ya sabe. Entonces, ¿qué le parece todo este panorama que puede presentarse? Bueno, vamos a dar una visión histórica. Si nos retotraemos a cuatro o cinco años antes, veíamos que el salario mínimo interprofesional ha subido un 46, con algo, ¿no? Un 46%. En cada una de las veces que se ha incrementado el salario mínimo interprofesional, siempre hemos tenido a la patronal en contra, además con argumentos de que se iba a cargar el empleo, de que se va a cargar la economía. Estamos en la misma situación. Es más, incluso hasta que ya moralmente es inaceptable esas intervenciones ya manidas y recurrentes, ¿no? Menos cuando el presidente de la COE a nivel nacional acaba de subirse el sueldo un 9% después de estar como falso autónomo durante cuatro años. Es decir, aquí tenemos que ser un poquito más serios. La única manera de repartir riqueza es a través de los salarios. Los salarios todavía son insuficientes para ofrecer una vida digna a los trabajadores y a sus familias y por tanto todo este tipo de excusas carecen de sentido. Le iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por la cuestión curiosa, quizá indignante, ¿no? Es en no subida de sueldo, porque en realidad lo que ha sido es una regularización del presidente de la patronal nacional, Antonio Garamendi, se ha acogido a esa regularización que bendice el gobierno, precisamente, y deja de ser autónomo. Usted dice además que era falso autónomo, porque solamente percibía... Exactamente, el falso autónomo es aquel que trabaja de manera, digamos, total para una empresa. El señor Garamendi lleva dedicada, tiene dedicación exclusiva durante los últimos cuatro años al aseo. Por tanto, si era autónomo, pues en teoría, ¿cómo es? En blanco y en botella. Más de 380.000 euros es lo que percibe al año Antonio Garamendi, bueno, que supera en mucho a muchos directivos de su misma condición. Bueno, si sumamos el 50% en complementos, pues gana cinco veces el salario del presidente del gobierno. Le pregunto si se puede relacionar el descenso de los autónomos con las regularizaciones de puestos fijos. Aprovechando esta percha que nos ha dejado el propio Antonio Garamendi, ¿usted cree que el descenso de los autónomos tiene alguna relación con que se han producido regularizaciones y esto ha hecho desaparecer a algunos falsos autónomos, o incluso que estos hayan preferido dejar de lado su dedicación de esta manera para apuntarse a trabajar como empleado? Bueno, es difícil de saberlo porque hay sectores, entre ellos los riders, los famosos de Globo y demás, que el miles son falsos autónomos y pasan a regularizarse como trabajadores por cuenta ajena. Por tanto, no sabemos si están dentro o fuera de estas cifras que da la propia patronal. De todas formas, el autónomo en este país siempre ha sido un sector, por llamarlo de alguna manera, muy dinámico. Hay gente que de forma espontánea se hace autónomo para crear alguna actividad, de la misma manera que esa actividad se dedica, por ejemplo, a otra. Es decir, de todas formas, yo no relaciono el problema incluso de la reforma laboral con la pérdida de trabajadores autónomos. En todo caso, sí que hubo un incremento notable de los trabajadores autónomos durante la crisis financiera. Eran personas que habían dejado de trabajar por cuenta ajena porque se produjeron de manera numerosa expedientes de regulación de empleo que eran irreversibles, que no eran aquellos expedientes de regulación de empleo temporal a los que se asistió durante la pandemia, por ejemplo. Y esas personas sí que iniciaban, pero probablemente porque no les quedaba otro remedio, pues la aventura por su cuenta. Exactamente. Cuando merma la oferta pública o la oferta de empleo, lo lógico es que la gente intente buscarse la vida de alguna manera. Yo cuando terminé la carrera, lo primero que hice fue me hice un autónomo que me duró dos meses. Efectivamente, son unas reacciones de dos maneras. Desde la política, algunos analistas y también dirigentes critican que esté bajando el número de autónomos como un signo de que la economía no progresa solamente gracias al sector público. ¿A usted le parece que esto es así? ¿No se corre algún riesgo porque se genere menos economía privada y más economía pública? Bueno, esa es otra cuestión recurrente de la propia patronal. Mientras decimos eso, también nos quejamos de que existen malos servicios públicos y que los funcionarios trabajan poco y efectivamente hay muy poco. No es que trabajen poco, sino que los servicios públicos han bajado considerablemente en los últimos años. Los datos del paro de enero en Canarias han estado al alza. Se ha considerado que los meses de enero nunca fueron buenos, pero son un principio de algo peor. Es que ya de diciembre ya se venía con una ralentización del aumento de las contrataciones y ya no fue diciembre un mes tan bueno como el anterior. ¿Se lo digo por eso? Pues no olvidemos que la reforma laboral fue un impulso grandísimo a lo que fue la creación de empleo, a las mejoras de los contratos, a las condiciones laborales también de los trabajadores. Y después de un año de aplicación, sobre todo después de salir de un periodo como el navideño, donde existe mayor contratación, pues llega un mes de enero en que el empleo desciende. Pero también es verdad que nuestro sostén económico, que es la hostelería, pues parece ser que tiene un año con expectativas positivas. Por tanto, esperamos que durante ya el mes de febrero y lo sucesivo, pues no se siga perdiendo este número de empleos que se perdieron en el mes de enero, que lo consideramos incluso con cifras interanuales como hasta positivos. De todas maneras, el empleo joven y el femenino, que han sido una vez más los más damnificados, yo le pregunto por la proyección que tiene UGT de cara a los próximos meses, sobre todo en estos aspectos, en estos dos sectores que siempre son los más tañados, son los más débiles del sector laboral. Sí, sí, a nosotros nos preocupa muchísimo lo que es el empleo entre los jóvenes, el empleo femenino y sobre todo también los parados y paradas de larga duración. Es algo que nos está preocupando. Sabemos que se han hecho y se están haciendo políticas activas de empleo, pues con ciertos resultados que mejora, pero no mejora en la velocidad o la velocidad que nosotros desearíamos. Por tanto, en Canarias tenemos o debemos seguir apostando por diversificar nuestra economía, a ver si estas personas jóvenes, parados y paradas de larga duración, y sobre todo en el sector femenino, pues crece. Es verdad también que la diferencia entre el trabajo de hombres y mujeres, pues afortunadamente cada vez va decreciendo. De todas formas, no habría que hacer algún esfuerzo más, al margen de esto de diversificar la economía, que en fin, que queda muy bien en los titulares, pero que al final no hay mucho fondo detrás. Yo le pregunto sobre todo si el gobierno puede poner medidas que incentiven la contratación de personas jóvenes, que lleven aparejada a lo mejor la formación dentro de las empresas a contratos que existen. Además, esta posibilidad existe, esos contratos de formación para personas que acaban de terminar esa formación y que pueden participar como un trabajador más dentro de la empresa, pero que se limitan a un año. Quizá no habría que darle un poco una vuelta a las normativas para incentivar ese tipo de contrataciones, hacerlo de la mejor manera que se entiende desde el punto de vista de la empresa, que es con reducciones fiscales, por ejemplo. Sí, sí, bueno, ahí debe haber alternativas. De todas maneras, es verdad que parece que se sigue el buen camino, en el sentido que después de la aprobación de la ley de formación profesional, pues parece que se está apostando aquí en Canarias también por planes de empleo vinculados a la formación profesional dual, donde el gobierno, pues, digamos, dote de mayores beneficios fiscales a las empresas para que éstas se vinculen o se comprometan más con la formación dual y la formación de incluso sus propios trabajadores y trabajadoras. Por tanto, creo que en este sentido podemos ir en buen camino. Lo que pasa aquí es verdad que la economía de Canarias no nos permite, pues, acelerar más este tipo de procesos. Pero hay miles de empresas que demandan trabajadores que dicen no encontrar en el mercado laboral. Esto es un contrasentido absoluto. Y eso ocurre en Canarias. Sí, sí, sí. Ocurre en Canarias. El otro día, en la presentación, en una reunión del plan de empleo de la isla de La Palma, algunos hosteleros, pues, se quejaban de que tenían que traer trabajadores de otros lugares para incluso darle, pues, habitación en el hotel, alojamiento para poder mantener sus instalaciones abiertas. Eso nos lleva a lo de siempre, a una mala planificación de la formación de los trabajadores parados en Canarias. Tenemos 186.000 trabajadores y trabajadoras parados y, sin embargo, tenemos demanda de puestos de trabajo. Por tanto, la solución está en, pues, acordar un poco la forma de esa formación profesional que venga a subsanar, pues, lo que es la demanda de empleo en las islas. No será por dinero, porque no hay que olvidar nunca que las negociaciones entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España incluyen, entre otras cuestiones, para incluir dentro de los presupuestos generales del Estado los planes de empleo, con cifras absolutamente millonarias. Exactamente, están ahí. Lo que no debemos olvidar es una cosa, el gasto en empleo debe ser una inversión, no un gasto en sí. Por tanto, creo que debemos, debemos, en todas las partes, pues, controlar este gasto y que este gasto se convierta en inversión y que esa inversión, pues, sea productiva. Son las 9 y 46 minutos de la mañana. Estamos en la entrevista del día con Manuel Navarro, que es secretario general de UGT de Canarias. Estamos hablando de empleo, del salario mínimo. Hemos hablado de la situación, cómo está, y también del PIB. Le voy a preguntar, precisamente por eso, se está analizando el crecimiento del PIB en Canarias como una cuestión negativa porque no termina de despegar. A pesar de que ha descendido el desempleo, a pesar de que se ha resuelto, de alguna forma, con muchas ayudas, cuestiones como la pandemia, a pesar de que Canarias sigue creciendo y a pesar de que crezca en relación a la media del Estado, pues, de una manera destacada y verdad que veníamos desde muy abajo. ¿Por qué, en su opinión, sigue congelado el incremento del Producto Interior Bruto? Vamos a ver, las ayudas no suben el Producto Interior Bruto de un país, de una comunidad autónoma. Sí, pero el PIB sí refleja cuál es la situación económica de una región concreta o de un espacio geográfico en concreto. Es el caso de Canarias. Sí, pero entendemos que las ayudas en sí no, no lo hacen. Lo que pasa es que en Canarias seguimos teniendo... Pero sí el empleo. Sí, tenemos empleo, pero es que tenemos unos salarios muy bajos. Seguimos a la cola de los salarios en este país. Por tanto, es imposible que suba el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad cuando, además, no tenemos margen para gastar. Es decir, ahora mismo en Canarias hay 340.000 personas que están bajo el umbral de la pobreza. Es decir, que no llegan a cubrir sus necesidades básicas de alimento, calzado, casa, educación de sus hijos. Por tanto, con estos salarios, si no hay reparto de riqueza, pues, lógicamente, nuestro Producto Interior Bruto no despegará nunca. La clase trabajadora, lo acaba de decir usted antes, ha perdido mucho poder adquisitivo con la inflación. Ya no solamente por lo que viene de atrás, sino por la inflación que afecta a todo el mundo, pero, lógicamente, a quien menos ingresa, más le afecta. ¿Por qué siguen estancadas muchas negociaciones sectoriales para subir los salarios? Bueno, yo diría que por racanería de la propia patronal. La realidad está ahí. Ellos saben que si no se reparten la riqueza, si no se suben los salarios, no subirá incluso su margen de beneficio, pero parece que entienden todo lo contrario. Por tanto, la solución la sabemos, salario, salario y salario. ¿En qué sector le diría usted que la situación es más grave en cuanto a esa parálisis de las negociaciones para poner los salarios donde debería corresponder? De una manera, digamos, que sea compensada, ¿no?, por parte de ni subir mucho los salarios ni tampoco poco. Es decir, llegar a una especie de pacto de renta entre las dos partes. Exactamente. Bueno, aquí en Canarias tenemos dos sectores que están con una negociación colectiva estancada, que no hay apenas diálogo social o empieza a haberlo de forma mínima, que es el sector de los trabajadores del campo. Un convenio que esperemos que empecemos a sentarnos el próximo día 14 de febrero de este mes. Y por otra, pues, todo lo que conlleva el sector del comercio. Estos son dos sectores que están bajo mínimo a nivel salarial, a nivel de derechos laborales, de condiciones laborales. Y en Canarias sí se les nota, porque incluso son dos sectores, sobre todo el del comercio, que son sectores de mucha oferta, de muchos trabajadores. Y parece mentira, pero de hecho son de los sectores que estuvieron durante la pandemia, pues, dando el callo, o día a día, semana a semana. Y sin embargo, ahora mismo, pues, tenemos a todos estos trabajadores que sin apenas, o bajo unas condiciones laborales mínimas. Teniendo en cuenta, además, que el comercio es el segundo sector del PIB de Canarias, después del turismo. Es cierto, bueno, pues, ahí tenemos ya también una de las causas por qué está estancado el PIB de Canarias. Bueno, sigue, en lo que estaba comentando usted sobre el sector del campo, el sector primario, la patronal sí había pedido, de una manera, yo creo que bastante explícita, en general, a nivel nacional, que se quedara fuera de la subida del salario mínimo por la complejidad que supone ese sector. ¿Qué perspectivas tiene usted, ya no en cuanto a firmar acuerdos y todo esto, sino también de que se pueda perder todavía más mano de obra en el sector primario? Bueno, de hecho, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, durante el mes de diciembre, se perdieron cerca de 400 puestos de trabajo, y ahora, en enero, pues, creo que se perdieron, quizás no tanto, pero otros pocos. Esos son muchos puestos de trabajo que se pierden. Yo creo que no es tanto por la subida del salario mínimo interprofesional, sino por una cuestión de apostar por ese sector, y hay gente que no está apostando. Lo que nos resulta raro y difícil es que, siendo un sector con tantas ayudas por parte del gobierno y por parte de Europa, pues, estén despidiendo continuamente de trabajadores. Por tanto, nosotros por eso siempre nos hemos posicionado en contra del despido cuando una empresa recibe ayuda. Bueno, le iba a decir que se sigue habiendo mucha incertidumbre económica, porque llevamos no pocos años ya, entre unas cosas y otras, las pandemias y, últimamente, la guerra de Ucrania, está afectando, pues, notablemente, a lo que tiene que ver, por ejemplo, con atreverse a invertir, ¿no?, y sobre todo, no saber cómo va a venir la cuenta de resultados del mes siguiente. Pero, al menos, sí que parecen aplacarse las ganas de movilización que los sindicatos anunciaban a principios del otoño. Ustedes se habían sumado, de alguna forma, a esas predicciones terroríficas de que iba a venir un 2020... No, el 2022 iba a ser un año negro al final del año, el otoño iba a ser tremendamente oscuro para las cuestiones laborales. Al final, no ha sido así. Pero, ¿qué es lo que ha pasado para que ustedes ahora ya no hablen de movilizaciones? Bueno, era nuestro eslogan, salario-conflicto. Es verdad que, a nivel nacional, pues, no sé quién esperaba una huelga general, eso ya, eso nunca nombramos eso, pero sí es verdad que nos hemos manifestado contra determinadas empresas o contra determinados grupos empresariales, y ahí es donde nosotros, digamos, que incluíamos ese eslogan de salario-conflicto. Lo hicimos, pues, incluso en Astilleros, en Andalucía. Lo hemos hecho en Canarias, por fuera de algunos hoteles que se han negado a una negociación colectiva, y tampoco descartamos que sigamos haciendo este tipo de manifestaciones en contra de la COE, como ya lo hicimos también en las dos provincias ante su sede, o delante de la sede de algunas empresas. Es decir, el salario-conflicto sigue ahí todavía. Por cierto, el personal de Inditex ya ha llegado a un acuerdo de mejora salarial con la empresa. Exactamente, un mínimo de 18.000 euros a los empleados y empleadas que menos ganan. Es digno de elogio, igual que lo hacen otras cadenas alimenticias, que también tienen salarios dignos. Es decir, es posible. Donde existe voluntad de diálogo, parece que también existen posibilidades y salidas a los conflictos laborales. Hubo movilización de trabajadoras, sobre todo trabajadoras, de estos sectores, de esas tiendas de Inditex. Y yo le pregunto si se prevé que en Canarias pueda haber movilizaciones similares, entre grandes empresas, sobre todo. Bueno, nosotros podemos adelantar que el sector del comercio puede llegar a tener conflictos si no acordamos un convenio colectivo digno y con unos salarios dignos. ¿Se están sentando a negociar o ni siquiera eso? Ahora mismo sí, está abierta esa negociación, pero esa negociación va a ralentir. Es decir, que en este sentido no estamos conformes como se están llevando las negociaciones. En el caso de que se produzcan esas movilizaciones, ¿de cuándo estaríamos hablando? ¿De cuántos trabajadores estarían afectados? Bueno, no sé exactamente el número total de trabajadores que dependen del sector del comercio en Canarias, pero no olvidemos que es el segundo sector más importante que tenemos. Y lo que sí es verdad que no sé exactamente, no puedo hablar de fechas, porque lo llevan los compañeros de la Federación de Servicios, sobre todo del sector de comercio, y son ellos los que en definitiva van a decidir cuándo y cómo van a hacer estas movilizaciones. Estamos ya terminando esa entrevista. No quiero pasar por alto ese anuncio que hizo ayer el gobierno de Canarias de recuperar el teletrabajo, en concreto en tres días a la semana en el sector público. Este anuncio se produce en el contexto de quejas por parte de, sobre todo, de usuarios, que también son ciudadanos, igual que los empleados públicos, sobre la falta de atención que perciben en la administración. No se coge el teléfono, no están detrás del mostrador, cómo están teletrabajando las gestiones se ralentizan. Hay personas mayores que no tienen la posibilidad de resolver por vía telemática cualquier cuestión que demanden de la administración, algo parecido a lo que ocurre con los bancos. Ya sabe usted que ha habido una queja mayoritaria y un incluso compromiso por parte de los bancos de resolver ese tema, aunque no se ha resuelto. Cada vez más se envía a la gente a los cajeros y a que resuelvan, pues, vía internet cualquier cuestión que tenga que ver con su dinero, porque es su dinero. ¿Le parece correcto que se vuelva al teletrabajo tres veces a la semana, a pesar de toda esta situación social? Sí, un inciso. La diferencia es que los bancos se reparten muchísimos dividendos, ¿no? Y tenemos los banqueros más ricos de Europa. Dicho esto, pues, yo creo que se está disparando a la diana equivocada cuando se habla o se demoniza al funcionariado por teletrabajar. Creemos que es un error gravísimo. En esta comunidad hay unos 65.000 funcionarios, entre ellos, pues, los sanitarios, los enseñantes, los de la administración, de la comunidad autónoma, y de esos 65.000, más de 60.000 van diariamente a sus puestos de trabajo. Lo que pasa es que no podemos demonizar a los que se quedan teletrabajando porque es una cuestión de organización de sus propias, digamos, sesiones, y no criticamos, pues, la falta de efectivos, la falta de funcionarios que existen en los diferentes servicios de esta comunidad autónoma. Yo pondría el dedo, precisamente, en la falta de funcionarios en que es una administración caduca, envejecida, con escasa formación, con escasos medios telemáticos que, por tanto, van a repercutir negativamente en un servicio a la ciudadanía. Yo me imagino que los tiros esos vendrán por las últimas declaraciones de parte de una patronal que creemos que son totalmente injustificadas y, además, injustas. Pero yo no le hablo de demonizar. Yo no estoy demonizando a los funcionarios por esta cuestión. Yo lo que digo es que hay gente que necesita que el funcionario esté delante del ordenador en una institución pública para que le resuelvan el problema. Independientemente de que puedan ejercer su trabajo al 150%, si usted quiere, en su casa. Pero yo le hablo de esta otra cuestión. Si los servicios están garantizados, sí. Pero ¿y si no? Sí, pero es que el problema es que los servicios públicos en esta comunidad están infradotados, infradotados en recursos humanos, infradotados en recursos técnicos. Por tanto, claro, que no se puede llegar a la ciudadanía con la calidad que ésta merece. Por eso hacía esa diferencia entre bancos y servicios públicos, entre otras cosas, porque uno se llena los bolsillos y el otro es que no existe la posibilidad de ofrecer un mejor servicio porque son situaciones alarmantes de formación de los propios funcionarios, de escasos funcionarios y de situaciones de dotaciones técnicas muy pobres. Manuel Navarro, secretario general de UGT de Canarias. Gracias por venir a la Radio Pública. Gracias a ustedes, buen día. Gracias.